Las lecturas de este domingo de la quinta semana del tiempo ordinario nos remiten a un evangelio muy conocido. Entonces podemos hacer oración considerando estas palabras de Jesús que es una comparación, nos compara con la sal y con la luz. No sé si alguna vez te has tomado una comida, una sopa o un arroz que no tenga absolutamente nada de sal. Hay gente que le dice al médico que no puede tomar sal o muy poquita para que no le suba la tensión, eso para cuidar la salud. Y luego, pues pobres, ¿no? Porque saben muy poquito la comida cuando no le pones sal. Y luego, pues todos hemos experimentado también esa sensación de quedarnos a oscuras porque se va la luz en un momento en el que uno no lo espera y de repente ¡pum! se apaga todo. ¿No? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Que es lo mismo que decir con vosotros hay sabor. Gracias a vosotros, pues, la gente va a poder saborear su vida. Gracias a vosotros, la gente va a ir con luz. La gente va a poder vivir, pues, sin esos apagones, ¿no? En el fondo, pues, una vida apagada, pues no la quiere nadie. Todo el mundo disfruta realmente cuando su vida, pues, es luminosa, ¿no? Cuando su vida, pues, transmite luz y da luz y recibe, recibe la luz de Dios. Me resulta también, el Evangelio, pues, tiene una cosa muy buena también para considerar. Y es que cuando hacemos las cosas bien, la gente glorifica a vuestro Padre que está en los cielos. Es la rectitud de intención. Jesús nos invita siempre a hacer las cosas para gloria de Dios. Y eso a veces es muy difícil. Porque cuando nos sale una cosa muy bien, decimos, bueno, bueno, un poquito, un poquito es gracias a mí, ¿no? Y entonces, pues, que la gente me lo reconozca, ¿no? Pues, cuánto gusta, ¿no? Que a uno, pues, le agradezcan las cosas, le aplaudan o, pues, no sé, le sonrían o le, no sé, le reserven los primeros puestos en los banquetes, ¿no? También nos recuerda Jesús que, pues, es una tendencia la que estamos, tenemos que luchar también por saber estar en nuestro lugar. Saber que somos servidores del Señor y eso, saber también que cuando uno está en su sitio, está feliz. No querer ocupar el puesto de Dios. Pues, querer llevar a la gente a Dios y nosotros como Juan el Bautista, ¿no? O sea, conviene que él crezca y que yo disminuya. Pues, la vida del cristiano es un poco eso, es luz prestada y también, pues, sabor que nos deja Dios transmitir a la gente. Es que sin Dios, pues, no podemos transmitir nada. Nada que valga la pena, ¿no? Entonces, por eso hay que darle muchas gracias a Dios también de que nos ilumine, ¿no? En el Salmo responsorial nos dice eso precisamente. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Y ser justo al final significa, pues, estar cerca de Dios. En el Antiguo Testamento, pues, es sinónimo de santidad, ¿no? La justicia. Brille la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios es la santidad de Dios, ¿no? Y en la primera lectura, pues, también se nos invita a que esa sal y esa luz que tenemos que dar al mundo la hagamos con obras, ¿no? Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Y es que tenemos que convencernos de que somos importantes, no por nuestra gran excelencia, sino porque Dios se sirve de nosotros. Y cuando nos sabemos así, pues, es que vamos a ayudar a los demás sin darnos vueltas. Y entonces hacemos una cosa y cuando la acabamos, pues, vamos a ver si podemos hacer otra. Y luego otra y otra. Y eso es lo que hizo Jesús. Realmente Jesús estuvo en la tierra como quien sirve. Y estuvo sirviendo a sus hermanos acabadamente bien. Lo hizo todo, todo lo hizo bien, ¿no? Bene omnia feci. Pues, es una cosa también para pedirle al Señor que sepamos hacer muy bien las cosas que tenemos entre manos. Que las hagamos por Dios todo para gloria suya. Y, pues, que sepamos también ser sal y luz en medio de los nuestros sin darnos importancia. Y así alabarán a nuestro Padre Dios que está en los cielos, ¿no? Y también, pues, con esa humildad de no querer darnos importancia, pues, así tendremos nuestro premio en el cielo. No lo recibimos aquí en la tierra, sino que el Señor que ve en lo escondido, que ve en los corazones, las intenciones que tenemos, pues, ahí, pues, el Señor nos pagará con creces. Incluso ya aquí en la tierra, con esa alegría que viene del cielo.